como escuchas verdad sí sí pero como que se peta por los días bajo el volumen igual si no a ver estaba bien el volumen pero cuando dice grito fue como que hizo el micro pum y petó pues bienvenido señorita graciela para mí es un honor tenerte aquí el día de hoy la verdad que me hace bastante ilusión me hace bastante ilusión sabes que lo estaba hablando que el plan cuando yo empecé este podcast mi plan siempre fue conocer gente nueva y conocer de más personas porque hay muchísimos perfiles en la plataforma y tú puedes aprender mucho de uno y mucho de otro y es como que el día que te nominó tomate tomate que dio el día que te nominó coli y que accediste fue como maravilloso porque dije ok si estoy trayendo amigos pero también va a venir gente con la que no he tenido la oportunidad de hablar y a ver qué onda no está guay no es lo bueno de tweets la diversidad que es sobre todo y sobre todo gente muy baja yo me encontraba gente muy baja voy a poner en twitter que estamos aquí claro que sí sin problema alguno ahí está perfecto vale pues bienvenida al danos podcast del día de hoy sinceramente pues te explico cómo va esto de podcast que llevo yo es un poco así como todos los demás con la única diferencia que mientras vamos charlando a mí me gusta que la gente pues vaya conociendo más al streamer y además de conocer más al streamer me gusta que cada streamer haga como una auto evaluación de sí misma y que diga ok lo estoy haciendo bien pero puedo hacerlo mejor sabes porque nadie es perfecto y algunos lo hacen bien en ciertos ámbitos pero a lo mejor estamos fallando en otros ámbitos y tal y es como es una terapia no soy psicólogo pero son como pautas que me pongo a mí mismo para evaluarme y no sé es como darle un granito de arena a la gente que viene aquí y eso no es todo porque primero déjame te comparto pantalla por aquí verás a ver si lo quieres ver del extremo lo quieres ver de aquí es a tu elección la navidad es maravillosa es una de mis épocas favoritas del año sabes que si no fuera por la navidad ahí se ve la pantalla no ahora sí ya puedo cambiar esto aquí te voy a enseñar los dos últimos que hice y qué es lo que yo intento me dice tomate que es tu fan es un grande tomate lo que yo intento hacer aquí es explicó para mí yo voy a internet como un campo de batalla estamos luchando porque aquí hay gente que te apoya y está de tu lado y es tu batallón tu comunidad y tú tienes que ir adelante y tienes que llegar a un objetivo sin embargo siempre hay cosas que nos frenan ya sea azares del destino que por equis oye no puedes hacer un proyecto que tenías o un género que viene por ahí está tocando las narices etcétera 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 entonces lo que estamos haciendo aquí es creando como un avatar de cada uno de nosotros que diga hostia yo soy este y así me veo para enfrentar esta batalla esta es mi armadura efectivamente con esto voy a combatir contra la vida bueno contra la vida no con la vida por dios entonces pues si esa es la dinámica entonces mientras estamos haciendo el podcast y tal charlando te voy a ir preguntando oye pues cómo te gustaría que tu personaje fuese alguna raza en particular cómo te ves tu armadura qué gama de colores te gusta sabes ya tengo un boceto hecho pero vamos a trabajar en base al boceto este es el ejemplo que tengo el de coli el cerdo del norte es precioso me encanta lo que haces me parece súper lindo muchísimas gracias de verdad y al día de ayer apretes es el tuyo el día de ayer pero qué hago pero dónde está el día de ayer hicimos este para el tomático tomate el rey de reyes que elegans por dios madre deu ya ya tengo un boceto hecho viendo más o menos tu personalidad de tu contenido tus logos etcétera 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 entonces yo hice un boceto en el que vamos a ir trabajando que es este mira que una pinta de que lo vamos a ir cambiando y tal no sé yo me imagina ti con una espada si tú quieres poner una lanza un bastón de magia lo que quieras te puse orejitas de lobo porque dije porque es muy mío lo del lobo es muy mío o sea es un animal que me encanta y además me apellido lobo y los estoy como muy conectada no sé por qué que igual es una fricada mía pues me apellido lobo y como que me lo interioricé no pero no sé por qué no siento como una conexión así rara mira por ahí son en el chat que una katana no sé tú qué opinas a ver es porque yo tengo una katana dios mío me van a enseñar la katana es decorativo señor tweets no hago nada con esto no está guapísima mira no me gusta al cine sí sí me encanta bueno pues es la katana de jator y hansu de kill bill es una pasada es preciosa lo que pasa que yo me he mudado y todavía no tengo sitio aquí para colocarla entonces la tengo aquí detrás y de vez en cuando la saco cuando la se porta mal la gente suele pegar un masazo no para bañar gente tú sacas la katana y de una rebanar cabeza joder joder oye pues eso es maravilloso eh a mí me gusta un montón el rollo que tiene la estética de kill bill todo esto me flipa y no sé por eso me el ordenador mi pc está ambientado en eso como está ahí no te lo puedo enseñar ya hay alguna foto por privado que está súper chulo y entonces tenía la katana encima pero ahora como estaba ahí pues nada no tengo que cambiarlo de sitio pues maravilloso y mira ya te explicó la dinámica y tal ahora ya que sabemos cómo vamos a ir trabajando en este podcast me gustaría hacerte una pregunta a para empezar el dibujo voy a terminar el boceto ya bien le voy a cambiar esa espada y le voy a poner una katana porque la katana a ver yo creo que ya ya me lo has dejado claro te representa pero qué tipo de armadura o ropa crees que llevaría tu personaje a ver no sabría decirte no sabría decirte pero algo tipo como muy medieval te das cuenta de las muchachas de las pelis así como medio medievales los vestidos estos que llevan pero bueno hecho armado sabes adaptado medieval te das cuenta pero medieval que cultura escúchame yo de las pelis de que me ven de hollywood pero en plan armadura completa con hombreras y todo todo no sí 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 así como muy como muy cena la princesa guerrera sabes sí 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 tomate decía que como kill bill pero pues ya claro como kill bill pero kill bill claro no pega mucho con lo que estamos haciendo no o que que si no pega con la estética la verdad claro por eso por eso te decía lo de senna la princesa guerrera a ver escúchame claro el traje de kill bill con la un kimono ¿sabes? un kimono guau también está bien sí lo que tú veas ya le estoy haciendo las sombreras ¿sabes? pero si no o sea si si ves que lo de kill bill no lo de la la humano tipo senna la princesa guerrera y que era ella muy muy gato va entonces lo vamos a hacer le voy a poner una carta pero senna la princesa guerrera que igual yo no sé senna la princesa guerrera se llamaba aquí no sé si vosotros sí 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 aquí era china creo que lo llamaban ¿eh? ¿China? mhm ah es muy fuerte como estas diferencias y tal hoy estaba viendo con mi comunidad un vídeo no sé qué de los simpson y claro decíamos me dicen claro allí se dice homero en argentina homero lo llaman ¿no? mhm claro aquí es homer y hermión pues eh ¿cómo lo dices tú hermión? germani claro claro y aquí decimos hermión y a mí me dicen pero ¿qué dices? ¿qué dices? pero lo que pasa es que aquí tenemos como a ver solemos decir eh a ver si lo de homero a ver es que lo de homero no no sé por qué le dijeron homero pero también lo ideal sería que a ver a como va la cosa aquí en en méxico se lo haría decir homer porque aquí solemos decir las cosas como de dónde vienen ¿sabes? sí ¿verdad? porque en inglés es hermión y pues aquí se dice hermión y bueno escúchame eh eh vosotros ahí habláis muy bien inglés a ver yo yo vivo en la frontera y no lo hablo quiero decir comparado con españa en españa ah bueno por ejemplo películas vosotros soléis verlas en versión original ¿verdad? sí la verdad que sí nosotros o sea aquí hay una cultura del doblaje muy grande pero también porque hay muy buenos dobladores pero claro imagínate también es que nuestro nivel de inglés no es muy no es muy alto también te digo pero me hace mucha gracia estas conversiones de los nombres tío aquí también hay como que como que las cosillas pero por lo general suele ser más este como lo digo como que sí hay como que la cultura de la mitad de las personas prefiere ver la película doblada al menos yo prefiero ver la mitad de las películas sin doblaje ¿por qué? porque aprecias más en la actuación del actor ¿sabes? entonces en el doblaje estás mirando la o sea no aprecias al completo la actuación de un actor ¿sabes? entonces eso es verdad entonces pues ahí ahí te doy la razón pues ahí cada quien yo soy muy friki de los doblajes perdón es que te empiezo a hablar y me lío no 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 te preocupes al contrario mejor para mí ¿sabes? mejor para mí te empujo aquí a hablar de la vida y no 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 te preocupes es que de eso trata esto pues es una charla ¿sabes? a ver te comento después vamos a ir mirando cada puntaje que le vas a ir dando tú a tu propio personaje vale pero pues primero me gustaría que me contaras un poco de Graciela de dónde vienes cómo surgió cómo entraste a internet qué fue lo que te impulsó a estar aquí ¿sabes? vale genial me da mucho palo hablar de mí ¿eh? o sea no sé por qué me pongo como vergonzosilla pues mira yo a ver cómo surgió Twitch no sé yo conocí Twitch en la pandemia ¿vale? al principio o sea justo antes no no perdón antes de que empezase la pandemia y porque en mi entorno pues había gente que lo consumía y entonces jolín no sé es verdad que las personas de mi entorno que lo consumían veía sobre todo a gente del mundo del gaming y me pareció súper interesante la manera con la que te puedes comunicar con tu comunidad la relación tan cercana los lazos que se hacen no sé me pareció muy curioso y yo le planteé jolín ¿por qué no hacer otro tipo de contenido aquí? en ese momento cuando yo planteo esto la mayor parte del contenido de Twitch estaba enfocado en los videojuegos claro o sea igual había gente pero muy puntual y muy poquita que hiciese otro tipo de contenido entonces yo planteo jolín imagínate coger, traer un canal porque yo vengo del mundo del periodismo deportivo sobre todo ¿por qué no traer un canal entre varios periodistas y hacer pues un canal 24-7 de deportes? es que me parecía increíble y me dijeron en principio mira para cuando ese tipo de contenido funcione no sabemos dónde va a estar Twitch o sea Twitch ya haya muerto a saber o no creo que la gente que ya está en Twitch los usuarios de Twitch acepten ese contenido entonces yo pues me vine un poco abajo y dije bueno tienes razón claro luego empezó la pandemia todo esto el contenido empezó a crecer muchísimo estilos súper diferentes tenía nada que ver con los videojuegos que de repente estaba ahí pues pintando o cantando o haciendo periodismo también entrevistas porque se llevaba un montón durante la pandemia en Instagram y otras redes sociales hubo un boom de la gente y le apetecía charlar con otros que es normal porque estaba acostumbrada a ver gente en el día a día igual estabas solo en casa y entonces pues decías oye es que llamo aunque sea a la frutera de mi barrio a que me cuente a que me cuente qué está pasando en la calle porque ella puede ir a trabajar o qué es estas cosas entonces Twitch reventó con eso y entonces dije mira no iba tan desencaminada yo con este tipo de cosas dije tengo que hacerlo en algún momento tengo que hacerlo me llama mucho la atención sobre todo cómo evoluciona el mundo de la comunicación y así aunque a mí me cuesta mucho adaptarme igual por eso me llama tanto la atención no sé siento curiosidad lo que pasa es que bueno con todo esto de la pandemia bueno justo en plena pandemia se termina el programa en el que estaba yo presentando en ese momento justo acaba la pandemia y a mí me llaman para radio nacional para hacer deportes en radio radio curras 24-7 lunes a domingo porque piensa que cubres todo el fin de semana de deportes fútbol básquet todo lo que tengas y luego pues los TDs que tengas que hacer durante la semana entonces claro yo que me había planteado meterme en Twitch me era imposible me era imposible se reincorpora una persona se acaba mi contrato me dan la posibilidad de volver y digo no este es el momento si no es ahora no es nunca y me lancé a la piscina y justo me lancé en el momento en que empezaba Marbella Vice con lo cual aterricé en Twitch con Marbella Vice de locos de locos y así es como llegué a la plataforma Marbella Vice fue una ventana de oportunidades yo tengo una amiga a lo mejor yo creo que si la conoces Elisa Elisa Waves Elisa Waves Elisa Waves yo y ella empezamos juntos y pero los dos chiquititos así chiquititos chiquititos bebecitos y y cuando inició Marbella yo le digo Eli tú entra tírate de cabeza porque Marbella es un mundo de oportunidades más más que o sea sí hay que crear contenido y tal pero la cantidad de gente que vas a conocer ahí es increíble porque al final de cuentas quieras tú ¿no? nunca te viene mal conocer porque a mí me encanta conocer gente de diferentes perfiles ¿sabes? es como ok yo soy un canal que está enfocado y dedicado en un 50% 60% al arte a mí me gustaría conocer a gente que se dedica al periodismo gente que se dedica a los videojuegos gente que se dedica a tal tal y tal porque pueden hacer cosas en el futuro súper chulas entonces Eli también aprovechó la oportunidad y fue como que Marbella y la despegó ¿sabes? esa chica es súper buena yo no he coincidido o sea no hemos roleado juntas porque bueno su personaje y el mío no coincidieron prácticamente nada no coincidieron pero sí que he visto lo que hace y es una fenómena es otra cosa es que la gente del roleplay la gente que lleváis ahí mucho tiempo hacéis cine yo flipo con las cosas que hacéis es otra cosa es que yo no lo llamaría ni roleplay es cine puro es una maravilla es una maravilla yo lo de Marbella que dices que al final es un buen sitio para estar dentro de la plataforma porque te ayuda a crecer y tal yo eso no era consciente no era consciente hasta que como yo tampoco entendía de números de viewers no tenía ni idea o sea tú piensa que el primer directo que hice fue en Marbella no había no tenía ni idea de cómo iba el OBS el chat o sea locura absoluta el rol pues otro poco de lo mismo caída a pedazos por todos lados entonces claro no supe eso hasta que hasta que terminó y después un poco las consecuencias de la gente que había conocido la repercusión que había tenido en prensa deportiva porque había bastantes futbolistas que se metieron a rolear entonces fue como de repente no sé yo no me lo esperaba no sabía no era consciente de eso oh pero pasa algo muy interesante aquí que creo que te diste cuenta cuando entraste a Twitch y aquí como que es más a diferencia de la prensa a lo mejor estoy hablando desde el desconocimiento pero en la prensa siempre hay como más seriedad en el sentido de tú el contacto que tienes con otras personas y aquí no 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 totalmente y aquí en Twitch es como más más ameno más personal más menos soy entrevistador y tú entrevistado si no es más somos colegas sabes charlando y tal porque al final de cuentas es que no tiene nada que ver porque es muchísimo más cercano muy cercano tú el contacto imagínate haces un programa por mucho que sea en directo que la gente ahora a través de redes sociales pueda entrar y comentar y mandarte mensajes sí que hay un acercamiento mayor que igual hace unos años no tiene nada que ver porque tú de repente aquí estás conociendo gente con la que pasas todos los días con la que conversas más que con tu propia familia es muy loco entonces llegas a conectar de una forma mucho más familiar muchísimo más cercano es que no tiene nada que ver un periodista que tú ves en televisión o que escribe artículos o que escuchas porque hace radio al final se queda ahí ¿vale? en ese profesional al que admiras por su trabajo o no pero no llega a ser parte de ti ¿no? de tu día a día de tu vida y aquí sí aquí se rompe como una cuarta pared pero de una manera muy loca muy loca muy loca pero muy loca incluso que supongo que a ti te pasa y yo es que flipo estoy acostumbrada a que esté siempre la misma gente porque al final es verdad que con Marbella tenías había muchísima más cantidad de viewers y todo esto pero bueno son gente que mucha se ha ido hay otros fieles que siguen ahí día a día entonces en cuanto de repente falta alguien o alguno de esos un día lo echas de menos se nota un montón eso es muy loco son cosas que alucino alucino es que piénsalo no es lo mismo que por ejemplo en televisión tú estás y sabes que hay rating y sabes que hay gente viéndote y sabes que hay gente que ama tu trabajo pero es que aquí en Twitch los lees los ves y por ejemplo yo tengo a un chico por ejemplo que se llama Nades otro que se llama Darío que están todos los días yo tengo un año y casi un año y cuatro meses haciendo esto pero todos los días día tras día y si estoy ocho horas diez horas están aquí las ocho diez horas y te quedas pensando bro una persona que me dedica ocho o diez horas diarias a verme a charlar conmigo a estar aquí apoyando es como uno aprende y aprecia ese cariño ¿sabes? y pasa la barrera y es el cariño el cariño pero lo que tú dices yo para mí una de las cosas hay una cosa muy importante en la vida y es el tiempo porque el tiempo y que una persona te dedique todas esas horas es que no tiene precio porque el tiempo para mí es oro y la frase está muy hecha pero es que es así o sea yo le doy muchísima importancia en qué gasto el tiempo en qué no y entonces me parece de un cariño y sobre todo hay otra cosa que me llama mucho la atención porque claro yo cuando estaba haciendo tele los mensajes que te llegan o las críticas no suelen ser constructivas suelen ser desde el odio desde el no sabes muy bien por qué porque se te escapan los motivos que puede tener el de enfrente pero no son mensajes constructivos ¿vale? aquí los mensajes que quieren hacerte mejorar es muy easy aquí te hablan desde el cariño igual tienen que darte un mensaje que es para que tú mejores o es una crítica pero es una crítica constructiva porque te la hacen desde el amor no tiene nada que ver tú estás trabajando en televisión y lo más seguro es que venga un hater porque quiere destruirte le da igual cómo lo haces o cómo no o lo que le cuentas o si está de acuerdo o no aquí no eso también me parece muy bonito muy bonito porque te hace sentir muy cómoda y muy tranquila sobre todo es maravilloso muy relajada muy relajada estoy seguro que estoy seguro y lo puedo decir pero una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida fue entrar a Twitch ¿dices? sí no me arrepiento la verdad no me arrepiento no me arrepiento no 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 a ver es arriesgado cuando tienes trabajo decir voy a apostar por esto porque me llama mucho la atención y tal sobre todo porque es difícil o sea al final es difícil no es no todos son Ibai no todos son Auronplay ¿entiendes? es complicado es complicado llegar a la gente que la gente llegue a conocerte que te dé una oportunidad es difícil pero bueno es bonito es bonita la aventura yo no me arrepiento ¿te parece si te damos tu primer puntaje? venga va va estamos hablando de fuerza ¿cuál es la fuerza de Graciela? aquí ¿a qué me refiero con fuerza? cuando nosotros estamos en internet me refiero al esfuerzo ¿por qué? porque no toda la gente le pone el mismo empeño a esto porque hay gente que dice es que tengo pereza o no lo voy a hacer o es que aquello o es que lo otro pero hay gente que se levanta y dice es que voy a hacer y estoy un poco de bajón pero voy a dar mi mejor rostro y voy a estar ahí porque me necesitan o porque hay gente que quiere estar ahí o porque me apetece y hay gente que se esfuerza y se esfuerza y dice voy a hacer tal cosa y está movido se mueve para allá o le dice vamos a hacer tal cosa yo voy de una ¿sabes? entonces hay mucha gente que realmente le pone un empeño dedicación y fuerza a este mundillo no todo el mundo tiene la misma dedicación en una escala del 1 al 20 ¿cuánto te pondrías tú en esfuerzo y por qué? vale es que aquí yo todavía estoy en una fase con Twitch de emocionarme muy fácil con todo estoy como cuando empiezas una relación yo llevo llevo aquí desde mayo fue cuando empezó mayo abril cuando empezó marzo abril entonces todavía estoy en una fase de que todo me hace ilusión que de repente estrenamos una sección y me la intento currar un montón entonces claro todavía no puedo medir eso no puedo medir el esfuerzo que supone para mí porque estoy en pleno subidón claro cuando lleve un año aquí no sé cómo voy a reaccionar hombre entiendo que va a ser constante una cosa de constancia o así es que no sé qué decirte madre mía no sé es que es en base a ti misma ¿sabes? a lo que como tú te sientes en este momento por eso es es autocrítica es que es dificilísimo para mí esto la autocrítica es que es fuerza no sé siento que a ver venga pues un es que no sé qué darme tío ¿qué más cosas hay? ¿qué más cosas hay? para equilibrar un poco mira es que después es que después hay inteligencia te voy haciendo spoiler pero es que de nada te sirve esforzarse si no te mueves inteligentemente en la plataforma ¿sabes? vale pues sí después resistencia resistencia que es cuánto aguantas el hate cuánto esquivas todo ese tipo de cosas después carisma qué tanto como eres porque no es lo mismo llegar y decir hola ¿qué tal chicos? ¿cómo están? a decir hola chicos bienvenidos a mi canal ¿sabes? carisma y lo último es la suerte estar en el lugar indicado en el momento indicado vale pues entonces me voy a dar un 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 seis venga un seis ¿seis? ¿del uno al veinte? ¿un seis? no, no del uno al veinte no pues estaba haciendo el uno al diez joder del uno al veinte es el doble un doce un doce venga un doce ¿yo qué dice? ¿seis? un doce pero es que yo sí la he visto ocasionalmente haciendo contenido y yo no te pondría un seis ni de coña un doce un doce un doce va un doce venga doce va va no me voy a castigar tampoco oye pero ¿qué dice? uy qué lindo te está quedando ¿eh? te ha quedado mono de orejitas de wolf tiene ahí como a ver sé que tú no tienes el cabello alborotado lo tienes así súper bonito súper lacio pero a ver bueno es que iba a decir no mira lo tengo fatal no sé peinarme pero hoy da el pego en cámara a ver yo se lo puse yo se lo puse así porque es como lobo ¿sabes? y es como yo suelo tenerlo muy alborotado porque no sé peinarme entonces bueno va un poco para donde va va ok ahora a ver yo sé que nos ha dejado muchas cosas buenas la plataforma y nos ha dejado también cosas malas nada es color de rosa pero una de las cosas más maravillosas que nos pueden pasar aquí en la plataforma es conocer gente conocer tales personas y tal ahora yo te quiero lanzar esta siguiente pregunta y es la la que sigue de todas las personas que has conocido tienes puedes decir tú los grandes amigos de Graciela que 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 digo o sea que suerte haberlos conocido que hoy día están aquí y y los puedo llamar amigos no importa si es uno dos no mira te digo tuve muchísima suerte desde el principio porque digo o son todos solo dejaron a peña maja o no lo entiendo o tuve muchísima suerte y solo conocí gente maravillosa es verdad que algunos tuve más trato que con otros hay gente que me parece increíble me gustaría conocer muchísimo más pero no tengo la oportunidad por lo que sea o porque hacemos contenido diferente o porque al final bueno yo que sé te juntas más con unas personas con otros por horarios por tal pero mira hay tres personas con las que he hecho muchísimo contenido son las tres primeras personas que conocí en persona después de estar aquí yo nunca había nunca me había pasado esto o sea yo nunca había conocido una persona primero por internet y después en persona jamás me había pasado en mi vida estaba nerviosísima y son Mary, Khan y Goez los conocimos en Marbella sí nos conocimos en en Marbella los tres y a ver también teníamos un grupo con gente con Darko con Duende y con más gente lo que pasa que luego es verdad que por horarios y por otras cosas pues al final oye vas perdiendo un poco ¿pero cómo dijiste? Darko Darko sí Darko Duende sí mira con esos chicos claro roleábamos estábamos en la misma banda entonces tuvimos muchísima conexión y durante esos meses de Marbella claro nos veíamos 24, 7 muchísimas horas 11, 12 era una locura lo que pasa que bueno es verdad que luego al terminar pues por horario y tal ya no hemos coincidido tanto entonces Mary, Khan y Goez es con las que más cosas he hecho más proyectos a futuro puedo tener también por perfil de contenido que hacen o que nos gusta hacer van a ser súper especiales porque son las tres primeras personas que conocí de abrazar de Khan y Goez ¿sabes? sí, sí, sí de romper la barrera sí, de romper esa barrera entonces pues va a ser siempre como un vínculo muy especial no sé cómo continuará el tema no tengo ni idea pero son muy especiales sí no, pues qué maravilloso sí yo, a ver yo creo que son muy súper lindos los tres es que claro yo pienso Jolín toda la gente que igual me iba a perder de conocer porque yo es verdad que veía este mundo y no me escondo yo veía esto como si fuese una cosa muy freaky muy freaky y muy lejana a todo lo que yo era o yo sentía o me parecía que estaba muy alejado de mí misma entonces pienso joder toda la gente que me he perdido y conocer o que si no hubiese entrado tío y digo joder para que veas juzgar juzgar prejuzgar gracias Diosito por haber metido Graciela a Marbella vamos para no irse o que no se echaron nunca me iré ya me tenéis aquí por Eva ya es que te enamoras de la comunidad y el buen rollo que se puede llegar a tener aquí en esta plataforma mira que la verdad yo he estado incluso a veces a punto de decir a ver también te digo yo soy tratada a mí las cosas a veces acá se ponen complicadas en el sentido monetario etcétera etcétera y a veces he dicho sabes que lo voy a dejar pero es que luego te llegan mensajes de amor y el apoyo etcétera etcétera y esas cosas son las que dices es que yo estoy aquí por eso por eso estoy aquí no estoy aquí ni por el dinero no estoy aquí ni por tener mil vistas estoy aquí por esa gente que te da que te da esa confianza por esa gente que te brinda su tiempo porque que te apoyen cuando estás realmente mal porque lo que tú dices de repente un día te dices merece la pena merece la pena las horas el esfuerzo el no saber si te va a llegar o no porque a ver al final es lo que es y ahora con todo el cambio por ejemplo de la monetización todo esto jolín yo entiendo que haya momentos en los que dudes pero esa gente son las que están ahí para de repente levantarte y decir oye vamos a intentarlo quiero verte ahí porque quieren verte crecer y que te vaya bien claro y crecer contigo no efectivamente y eso es lo que me siguen manteniendo aquí sabes que a ver no debería decir esto pero igual lo voy a contar ya que estamos me diste la confianza a ver yo he pasado dos meses ahorita ya no me va tan mal pero yo pasé dos meses viviendo con el mínimo en plan comiendo maruchán que es sopa sabes instantánea sopita claro y en vez de comer las tres comidas al día comía dos comidas al día pero yo seguí aquí y es que a mí no me gustaba hacer directitos cortitos sino que a mí me gusta estar realmente con la comunidad realmente dedicarles el tiempo que se merecen porque es así porque te dan la confianza el amor y tú lo quieres pagar sabes entonces no sé me parece un tema maravilloso creo que el podcast es sobre ti perdón creo que creo que estoy hablando esto es genial estoy hablando de mí cuando no debería hablar de mí deberíamos hablar de ti en este momento que abra su corazón que abra su corazón que nos gusta aquí vamos a poner un lobito oh my god pero como pero como icono pero que dice pero no tan detallista super bello sino como un como un icono sabes en plan sí 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 era para enseñarte a nuestro jefe nuestro boss qué bonito me encanta tu icono pedazo de artista el que te lo hizo una pasada tardamos bastante tardamos porque tardamos en conseguirlo en conectar en que queríamos los dos el diseñador y yo pero estoy súper contenta me encanta me siento muy identificada como diseñador yo te digo yo que es de los mejores iconos que he visto en internet sí 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 es maravilloso lo vi y dije wow pedazo artista el que le hizo esto te tengo que enseñar la ráfaga y otras movidas que tengo y el empezando que sale una pava o sea como si fuese yo con un lobo caminando te lo tengo que enseñar es guapísimo no no sí lo tengo que ver es súper lindo algo algo iba algo iba ah sí sí va ok otra cosa más ya hablamos de la gente que te ha traído esto qué tal ahora quiero saber yo porque ya hablé yo del amor que tenemos que dar a la comunidad del amor que nos da la comunidad pero si yo te tuviese que preguntar en este momento qué es lo que más amas tú de tu comunidad o por qué los quieres tanto qué me contestarías es que a mí me han sorprendido en todo o sea me han sorprendido de verdad las ganas que tienen de que de que te vaya bien o sea el amor desinteresado porque crezcas te vaya bien y ellos lo puedan ver y compartir contigo no sé es como es que estoy sensible a ver es que para eso es a mí de hecho eso es lo que quiero hacer sentir a las personas que vengan aquí ¿sabes? ay que me emociono madre mía hijo que me vas a hacer llorar antes de ir para la cama por Dios es que son increíbles son muy bonitos de verdad es muy desinteresado y es que es tan real eso cuando hay algo tan desinteresado porque a mí me preguntan porque por ejemplo ¿qué es para ti el amor? te pregunto yo ¿qué es para ti el amor? para mí el amor es la forma de expresar ¿cómo decirlo? para mí el amor es cuando estás dispuesto a hacer y dar por alguien pero para mí el amor no es cuando ¿sabes? es que yo por eso soy muy con mi comunidad porque yo siento que el amor es de ir y dar ¿sabes? no tiene que ser de un solo lado entonces para mí es cuando estás cuando quieres tanto una persona cuando aprecias tanto a alguien o algo que estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de su bien y no te importan no te importan sus cosas malas sus cosas o sea te importan sus cosas buenas si tiene cosas malas ok pero realmente lo quiero y lo amo que aún así lo quiero con sus errores con sus dificultades y si son cosas realmente malas decírselo trabajar juntos cambiar esas cosas es cuando hay como un intercambio de cariño y buscas el bien de otra persona como el tuyo no sabría cómo decirlo ¿sabes? no, sí es un poco enlazado con eso con el desinterés ¿no? de dar sin esperar nada a cambio o algo así es que me parece mucho el amor maternal ¿sabes? te das cuenta del amor maternal que ahí sí que no hay porque una madre bueno, a ver que luego puedes tener mala relación o buena porque hay cabrones y cabronas en todas partes y pues no tiene por qué ser buena madre o buen padre ¿no? pero en general o lo que debería de ser es un amor totalmente desinteresado tu madre nunca va a ser tu ex madre entonces siento esto con la comunidad es muy raro es una igual es una paranoia a mí una movida rara pero es como un amor muy puro muy desinteresado entonces pues me quedo con eso con el o sea cuando de repente me escribe me dice oye ha pasado esto tal ¿qué hacemos? es como jolín lo siente en parte suyo o sea no es como esto es tuyo hazte cargo no, no esto es nuestro vamos a cuidarlo vamos a trabajarlo porque vaya bien porque crezca porque es nuestro sí a eso me refiero qué bonito claro te escriben y te dicen oye y si haces esto o joder ahora me decían oye va a empezar lo de Marbella va bueno no se sabe cuándo va a empezar pero bueno ¿por qué no te juntas con Darko y veis los vídeos porque Darko su personaje y el mío bueno pues eran pareja tal ¿por qué no os juntáis dando ideas todo el rato de cosas que a ellos les gustaría ver pero que creen que va bien para la comunidad y para el canal y para que sabes ¿no? es muy bonito muy lindo oye nos hemos puesto nos hemos puesto muy románticos muy 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 bonitos de eso trata esto ¿sabes? quiero que los streamers que vengan aquí espabilen porque a veces muchos se deprimen a veces muchos no sé le dan muchas vueltas al asunto y se olvidan de lo realmente importante y lo que tenemos enfrente a ver yo te voy a pues el comentario que te hice hace un momento que para mí Twitch se está volviendo una plataforma muy monetaria y mucha gente se está olvidando de lo que realmente importa que es el ¿sabes? el compartir el expresar el que todos te expresen el intercambiar el conocer gente el charlar el pasarlo bien y mucha gente se ¿sabes? se le olvida realmente lo importante y por lo menos eso es lo que estoy buscando yo aquí claro se entienden las dos partes porque al final no deja de ser tu profesión y como profesión debe estar remunerada aunque esté mejor o peor pero claro tiene toda esta otra parte que es tan linda que no tiene nada que ver con otra profesión con otra profesión ¿sabes? claro a ver no está ni mal ni mucho menos o sea yo también gano con Twitch la verdad y todo mundo no lo rechazamos claro pero eso no es pero como que se olvidan de lo importante ¿sabes? sí entonces cuando cuando te enfocas solo en una parte se te olvida la otra y es como ¿qué está pasando? ¿sabes? ¿qué pasó con la plataforma donde todos éramos amigos? donde todo mundo se apoyaba donde ¿me entiendes? donde había este buen cotorreo donde ya ya dije una palabra muy mexicana me gusta luego te copio porque a mí se me quedan mogollón las expresiones que luego no sé ni qué significan y luego las voy metiendo por ahí claro el chat me dicen pero se ríen claro de mí porque dicen ¿pero qué está diciendo esta señora? pero bueno te copio te copio va ¿te parece si te acabamos tu segundo puntaje? venga vale vale segundo puntaje inteligencia ¿a qué nos referimos con esto en la plataforma? puede ser esforzarte un montón levantarte todos los días hacer streams 24 horas todos los días pero si no tienes una estrategia o no lo haces de cierta forma pensando de nada te va a servir hay diferentes formas de verlo hay gente que dice voy a hacer lo que más me gusta y es que yo no soy inteligente yo hago lo que a mí me gusta y si a la gente le gusta que se quede quieras tú o no eso es una estrategia ¿por qué? porque estás buscando gente que le guste lo que a ti te gusta entonces ¿tú cómo te consideras que te has movido en ese entorno? que yo a lo que te estoy escuchando te has movido bien en plan de que te dicen cosas que la comunidad quiere las escuchas te enfocas mucho en hacer cosas interesantes es un buen ícono para tu canal entonces en todo eso equivale a la inteligencia conforme a la plataforma porque al final de cuentas hay que verlo así tienes que cuidar bien a tu vamos a decir empresa ¿sabes? hay que dar una buena cara hay que saber dónde moverte hay que saber dónde estar y dónde no estar porque a ver quieras tú o no ya lo dijiste en todos lados hay gente buena y gente mala y en la plataforma querramos o no también hay gente mala hay gente que solo busca salseo que es muy tóxica entonces a veces tenemos que retirarnos de esas personas y tal ¿cómo consideras tú que te has sabido mover en este ámbito? a ver yo creo que aquí es la puntuación más baja que voy a tener y te explico por qué vale yo creo que sé lo que hubiese sido más inteligente para mí dentro de la plataforma y no lo he hecho ¿por qué? ¿por qué no lo he hecho? porque no quiero tomarme esto como un trabajo convencional porque entonces perdería todo lo que te he contado que tengo o sea lo más fácil para mí hubiese sido centrarme en el contenido deportivo el contenido hacer charlas entrevistas solo un canal de fútbol puro y duro porque es la gente que yo iba a arrastrar pues de de mis redes sociales y todo porque la mayor parte de la gente que estaba en mis redes sociales me seguía pues por lo que hacía en mi trabajo en televisión y así enfocaba el deporte y no lo quise hacer porque no quiero que entre gente que venga única y exclusivamente o el que enciende un canal de televisión y si le gusta bien si no pasa y si no se queda o lo ve pero esta parte de familia no la sé que no no la tendría entonces no es lo más inteligente pero a mí ahora mismo es lo que me hace sentir más feliz o más a gusto hago un montón de contenido del que no tengo ni idea y me parece súper divertido también me parece muy divertido porque es algo que yo consumiría pero no sé si es lo más inteligente creo que no creo que hubiese sido más fácil para mí tomar otro camino dentro de la plataforma que no es que lo haya dejado de lado que la idea es meter también charlas deportivas estamos haciendo ahora unas cosas de la liga tal no sé qué pero no solo eso no es solo ese contenido en exclusiva entonces ¿qué pasa? no es lo más inteligente porque la gente en Twitch o la sensación que tengo es que si estás especializado en un tipo de contenido tienes muchísimo más éxito y es normal o sea la persona que le gusta ver batallas de gallos tú haces batallas de gallos un día y al día siguiente haces fútbol roleplay y tal pues seguramente no vayan cada día a ver tu canal la persona que quiere ir a ver fútbol va a una persona que solo haga fútbol y así esa es la sensación que tengo pero de lo que he tratado de huir porque noto que me hace más feliz lo que hago ¿sabes? yo considero que perdóname pero te voy a reputar un poco ¿vale? cuenta yo considero que estás y me da mucha alegría la verdad mira tengo un sorriso a la mejor oreja y me da mucha alegría siento que vas por el camino correcto no lo estás haciendo mal ¿eh? porque te comento tanto lo que tú dices de formar una familia yo pienso igual lo ideal es que la gente quiera a Graciela y que estén contigo porque le gustas tú y lo que haces tú y no tu contenido como tal ¿me entiendes? porque así estés jugando fútbol así estés jugando FIFA así estés en un podcast estés dibujando estés jugando a Among Us con otra gente estés roleando lo que sea van a estar contigo porque le gusta a Graciela y su contenido no el contenido en sí ¿me entiendes? sí, sí que sigan a la persona no al contenido ahora te comento el continente no el contenido así es ahora aquí viene donde te voy a refutar venga las personas más grandes en la plataforma son Auron Ibai Folagor Goe se estuvo colando por ahí en una temporada y toda esta gente no tienen un contenido específico totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eso es verdad o sea los más grandes justamente los más grandes o sea no pueden ser canales más variados no pueden tener más variante eso es verdad totalmente de acuerdo pero en general no es así bueno sí en general no en general no es así pero justamente tiene razón a ver es la excepción son la excepción pero los contenidos los canales más grandes son de variedad eso es así rompe las reglas pero son la excepción son la excepción con tu forma de pensar yo te veo mucho futuro en la plataforma ¿eh? dices oye ojalá me pueda quedar muchísimo tiempo por aquí ojalá te lo digo en serio te veo bastante tiempo por la plataforma con esa forma de pensar ojalá ojalá de locos de locos de locos de locos pero sí que te diría que en ese sentido yo me daría una puntuación yo creo que en inteligencia la más baja ¿cuánto? del 1 al 20 del 1 al 20 un 3 ¿un 3? es sí porque tengo tan claro lo que tengo tan claro lo que no hago y debería hacer de manera inteligente que o sea no puedo no puedo darme más porque es que soy imbécil porque quiero ¿sabes? ¿pero del 1 al 20? ¿o el 3 es del 1? no porque es que luego los demás yo creo que te voy a dar puntuaciones más altas igual dices madre mía se ha venido arriba pues igual me he venido arriba pero te digo ¿el 3 es del 1 al 10 o del 1 al 20? del 1 al 20 me he dado 12 en tal ah está bien está bien confío confío en tu decisión yo ahí es autocrítica no me meto ahora esta señora es streamer que va sigo siendo una no streamer pero aquí estamos me aguantáis nada que grandes ok ahora constitución estamos hablando de resistencia vida que tanto aguantamos porque quieras tú esto te da presión mucha gente a ver que es un trabajo maravilloso sí que te la pasas súper bien sí que es súper fácil no la gente no tiene ni idea de todo lo que hay detrás planeación pensar en qué vas a hacer ponerte de acuerdo con otras personas estar preocupado por qué vas a hacer cómo vas a cambiar tu stream hay veces que incluso ya estás tomándote un café estás cenando y estás pensando hostia hubiera hecho esto hubiera hecho aquello podría ser tal cosa para mañana y siempre está uno pensando y tal con los tiempos yo que soy ilustrador además de además de stream o sea también tengo que terminar esto ponerme a dibujar tengo que hacer tal cosa y es un constante estar ¿sabes? incluso detrás de no es tan fácil 24-7 dedicación digamos de hecho de hecho ahora la pregunta es la siguiente cuéntame a mí me gusta saber la opinión de varias personas sobre la plataforma sobre Twitch ¿por qué? porque siento que los streamers tenemos que ser escuchados y no tener miedo a que Twitch nos vaya a hacer algo o lo que sea la cosa es ¿qué opinas tú con las directrices de Twitch? ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que no te gusta? ¿por qué hago esto? porque a mí me gustaría que si algún día mi podcast llega a más gente Twitch pueda ver esta pequeña sección y escucha a los streamers tanto tú, yo, ya pasó coli, sel, tomate y cada quien tiene su opinión entonces no mucha gente como que no siempre tienen el feedback entonces como para tener un feedback de la plataforma que nos gusta y que no ¿sabes? ¿qué te gusta de la plataforma? ¿qué cambiarías? ¿sabes? cambiaría la comunicación la comunicación que hay con los de arriba o sea yo por ejemplo ahora mismo solicitaba portada para un contenido específico que tengo en el canal y de repente me dijeron que que no porque había infringido algo pero que tampoco sabían explicarme el qué tampoco sabían decirme el qué ¿vale? o sea no sabían si era algo de copy o algo de alguna imagen que no se puede emitir no sabían decirme porque baneada no estoy o sea ni un día ni dos ni horas nada nada pero hay algo que yo he hecho que no saben decirme el qué que no por ejemplo no puedo tener portada entonces yo digo pero si tú no sabes decirme qué he hecho mal ¿cómo voy a cambiarlo? porque probablemente mañana lo vuelvo a hacer porque no sé qué está mal entonces y no saben decirte entonces la comunicación es muy complicada es muy complicada luego para poder hablar con alguien y que alguien te responda cuadre de mi vida yo directamente no puedo hacerlo sola o sea porque hay gente que conozco ya que hasta lleva mucho tiempo dentro y entonces que llevan como a más streamers que los llevan y que tienen pues más facilidades para hablar con esta gente que no sé quiénes son y entonces pues me pueden decir más cosas pero si no ni siquiera podría pedirles oye por favor ¿me puedes explicar qué he hecho mal? entonces eso sí que no sé se hace un poco pesado sí, sí es el fallo más grande sí, sí, sí vean qué lindo está quedando muy bonito está bien lindo pues eso es el mayor problema que veo ahora mismo luego todo lo de la monetización si ya nos ponemos en mood en press no es tan importante como otras cosas a mi modo de ver pero también es importante pues no sé que no te intenten vender una cosa y luego sea otra en los cambios de monetización que te los explique bien que tenga un sentido y si no simplemente tienes todo el derecho como plataforma a hacer lo que te dé la gana pero no me intentes vender que es para esto y para ayudarte a crecer cuando hemos visto que muchísimos creadores medianos se han ido a tomar por saco por culpa de estos cambios ¿entiendes? como bueno sinceridad absoluta y no pasa nada tú eres una empresa y yo luego puedo elegir si irme o no además a otro sitio pero no me intentes decir que esto es para ayudarme cuando me estás matando no hablo por mí porque yo soy una recién llegada o sea yo me acabo de adaptar a esto pero lo he visto lo he visto que se lo dije a Tomate que los cambios me pegaron duro a mí cuando bajaron el precio de las subs tal varias cosas me pegó duro ¿por qué? porque mis ingresos fueron menores a ver que a final de cuentas si a mí se me complicó siendo de Latinoamérica que aquí si por ejemplo yo cobro 100 dólares me van a llegar 100 dólares y aquí los 100 dólares son una barbaridad en México pero digo yo creadores de contenido de España que todavía el gobierno les quita una barbaridad y que de dólar a euro es menor y luego esos cambios o sea es que yo sé que los mataron y es que fue a la mitad todo a la mitad la gente que ingresaba 300 pasó a ingresar a 150 la gente de 600 300 o menos y pues así imagínate y dijeras tú y luego tienes que ser autónomo o sea son muchas cosas al final dices esto me gusta me gusta hacerlo pero es que estoy pagando por hacerlo y dijeras fue solo el cambio de precio ¿sabes? pero no solo fue el cambio de precio fueron muchas cosas entre las cuales a ver el problema este ya estaba de antes pero es que es un abuso el porcentaje que sería es un abuso pero bueno no vamos a decir números pero si es un abuso ahí claro luego están cada uno que pueda cambiar de plataforma si le apetece eso también es verdad al final estás aquí porque es la que mejores condiciones te da para poder hacer lo que más te gusta eso es una realidad porque si no es más completa los emotes es más completa todo no conozco mucho otras plataformas pero me dicen que luego la relación con el chat y tal que se hace muchísimo más complicada o sea que es como más difícil no sé o sea son bastantes cosas si estamos aquí es por algo por algo porque la balanza es positiva que nos tratenos mejor tito Twitch te queremos por favor para estas navidades solo pido señor Twitch que me hagas un poquito más de caso págame guinaldo por favor Twitch que quieres que te cante amigo si así ay Dios ay Dios así así va va eh va te parece si te sacamos el siguiente puntaje oye que estoy contentísima eh eh uff no sé mira espera tomate es que lo de tomate tío madre mía sir tomate sir tomate ahí lo tienes tomate se quería poner 20 en todos 20 en todos bueno oye pero luego dijo no voy a ser tan pringado ¿sabes? va ok resistencia ¿cómo llamas el tema hate? o sea en plan a ver a mí hay dos o tres ocasiones en el que sí me ha pegado ciertas cosas más cuando son palabras de streamers más que de que de viewers eh pero sí en plan como lo llevas en el sentido ¿cuánto crees tú del 1 al 20 del 1 al 20 que tú resistes? no pero me refiero a ti que qué te pasaba con otros streamers que lo comentaban en sus directos o simplemente te mandaban mensajes y te tengo dos anécdotas y te los voy a contar por encima una sí voy a decir el nombre porque no hay problema eh porque no tuvo la culpa eh el rol ya ves que es puede ser personas para doble filo yo estaba rodeando con Follower es muy intenso sí Follower en el rol tiene una media de 13.000 12.000 personas yo tengo una media de 15 20 30 personas en rol ¿qué pasa? que yo hago un rol y a mí me la suda quien sea que tenga en frente así sea Jackie Fola yo le voy a rolear y por más famoso que tú haces streamer que tú seas yo tengo mi interpretación de personaje y la voy a seguir entonces ¿qué pasa? se me pone el canteo y tal y yo le contesto ¿qué? ¿qué pasa? no sé qué y hago un rol de un secuestro falso a una chica y ¿qué pasa? que la gente no sabe interpretar que ese rol y vienen y me empieza a caer un hate de muerte gordo otaku que no sé qué que aquello que el otro y empecé a caer mucho hate pero muchísimo muchísimo ¿qué pasó en ese momento? que muchos dijera es que pasa de él sí pero cuando tu comunidad es 30 personas 15 personas que te están viendo y una comunidad de 15.000 personas el 1% de esa comunidad ya es 20 veces más grande que la mía entonces vienen 200, 300 personas a insultarme por privado por Twitter te afectaba te molestaba claro están interrumpiendo un poco la buena onda que igual hay en tu comunidad me vine abajo me vine abajo la verdad y lo bueno que a partir de ahí aprendía yo paso ya de esos comentarios la verdad aprendía ya no caer viene una persona y me dice algo y pum para tu casa bañado ¿sabes? y ya está o sea tus malos comentarios ya llegan a un punto en el que ya me dan igual aprendí gracias a eso pero es que el segundo incidente me pareció más fuerte yo soy una persona que le gusta mucho aportar dar regalos a otras personas y así yo roleo en Forasteros y una vez se me ocurrió hacer un proyecto de hacer un montón de personajes ¿no? para Forasteros porque sí entonces mucha gente me decía gracias por hacer esto para la comunidad pero otra gente en vez de decir ojo tiene 6 meses haciendo dibujo a todas las personas del servidor o a la mayoría en vez de decir el esfuerzo que está haciendo 6 meses haciendo esto y decir gracias hay gente que decía pero ¿por qué no me dibujas a mí? y me agarran odio ¿sabes? por no hacer eso un dibujo y es como estoy haciendo esto de gratis no es mi obligación no te puedes enojar conmigo ¿sabes? es como pero escúchame un problema menos que vas a tener en tu vida esa persona no la vas a tener en tu vida o sea escúchame un problema menos porque hay gente que no la ves venir esa persona te lo deja bien claro desde el principio o sea me parece maravilloso el problema vino después ¿sabes? que después a mí llega por privado alguien y me dice oye tú ¿haces dibujos? sí ¿me puedes hacer dibujo de mí que no sé qué? y yo es que no puedo le digo mira este es mi Paypal mis precios son tales hago tal cosa tal cosa tal cosa es mi trabajo ¿me vas a cobrar? y yo sí es mi trabajo esto me dedico ¿pero qué dices? ¿cómo vas a hacer tal cosa? y no sé qué pues ¿sabes qué? ¿no quieres crecer? ¿no quieres llegar lejos? y yo de ok sí pero es que de eso no vivo yo vivo del dinero porque tengo que comer ¿sabes? o sea los dibujos los cobro porque tengo que vivir y si a mí me sale el corazón regalármelo te lo regalo pero si no pero no me lo pidas ajá ajá y me dice no me lo pidas o encállamelo te estoy dando trabajo ahí no acabó hasta ahí lo también normal ¿sabes? es como un ok lo entiendo pero después me insulta y me dice ah eres un pendejo que no sé qué estúpido y me empecé a insultar y yo ¿pero qué dice? me dice sigue haciendo dibujitos de Fuala y Albi que seguro con ellos te haces famoso y se va y yo soy como ¿pero qué dices? ¿pero qué dices? y bueno mira eso habla más de lo que la persona tiene por dentro que seguramente que en ese momento igual no estaba pasando bien y necesitaba más casito del que tenía o sabe Dios que de ti es que eso no dice nada de ti lo dice de la persona que viene exigiéndote eso claro no sé yo es que no sé si es que estoy muy curada de espantos en ese tema pero siento que no me afecta que no me afecta de verdad o sea yo por ejemplo la gente que modera mi canal y tal que son maravillosos yo creo que lo pasan peor ellos que yo cuando hay algún mensaje que tienen que eliminar o así de verdad mi única preocupación con el tema del hate es que no venga alguien a hatear a gente que está a gusto conmigo y que está en mi comunidad ahí más que a mí es que de verdad en ese sentido no sé también en mayor o menor medida siempre he estado expuesta desde que empecé a trabajar en esto entonces yo he recibido hate de todos los colores pero de todos los colores de todos los colores o sea de gente llamando al trabajo de mi madre o sea muy loco no no o sea yo he recibido hate de todos los colores que no me quiero imaginar otra persona con una repercusión muy grande espera ese no voy a dejar que te lo pongas tú sinceramente sí 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 o sea en ese sentido no no es que no siento no siento nada cuando alguien viene con la intención de herir sin aportar nada es lo que te decía antes cuando alguien te intenta corregir algo en tu comunidad lo hace para que tú crezcas no por hacerte hacerte de menos o hacerte sentir mal y feliz nada nada que ver con eso es cuando alguien me viene a decir algo pero de cualquier lo que me quiera decir ni siento ni padezco te lo juro entonces cuando pasa algo así o sea los síntomas por la gente que está preocupada de borrar un comentario porque puede afectarme uno que por mí misma te lo juro cero cero igual que soy muy sensible con la gente a la que quiero muchísimo demasiado la gente que no conozco y no me importa escúchame ni frío ni calor como debe ser la verdad sí a ver pero no sé igual es que he aprendido a que me no lo sé no lo sé nunca me afectó demasiado pero ahora mismo en este momento de mi vida nada 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 bueno pues de locos te acabo de poner un 20 lo haces bien ves yo te dije me voy a dar menos aquí pero sé que en otras que ya he visto ahí he echado el ojo no 20 de una 20 de una ok ahora carisma para llegar al carisma a ver esta sección a mí me gusta que la gente que está en el chat haga preguntas chicos si ustedes tienen una pregunta es ahora ¿sabes? tampoco se van a pasar cero salseos aprovecha cero salseos cero ¿sabes? una paga al admin pero que dice pero que dicen no una paga al admin chicos venga dale dale si ahora quieren preguntas hagan preguntas yo de momento a mí me gustaría conocer más de la persona que hay detrás de la que está detrás de los streams en plan ¿qué países te gustaría visitar? por ejemplo mira soy una persona que está muy poco viajada me encantaría mira cuando cuando tenía tiempo no tenía dinero cuando tuve dinero no tuve tiempo y ahora pues por circunstancias es un mix de todo que es verdad que este año se me presenta muy bien esta temporada porque yo lo miro por temporadas los años van de septiembre o agosto a junio voy a ir a Roma este mes el día 12 me voy a Roma que no lo conozco claro y a mí me queda aquí a tiro piedra o sea está muy cerca y no lo conozco París también creo que voy a la primera semana de febrero que tampoco lo conozco me da a mí que en marzo me voy a Los Ángeles o sea que joder para mí es la leche porque yo estoy muy poco viajada o sea no tengo nada de mundo y es algo que me fastidia porque yo sí que soy una persona que sé que me pega y que me gustaría y conocer sobre todo yo que sé gastronomía culturas que no tienen nada que ver con la mía me encantaría pero no lo he hecho ¿cuándo vienes a México para que te invite unos tacos? escúchame date porque este año estoy tan exploradora que lo mismo de repente te digo en agosto me planto ahí mira que estoy pensando en yo decirle a mucha gente de la comunidad española de ¡eh! conche su madre que todos ustedes vienen a gusto conociendo gente y tal ahí en sus ¡ah! nos conocimos mira estamos tomando una cervecita y uno aquí en México ¿sabes? ¡eh! hombre pues encima mira tengo una amiga que está aquí en España pero es de México y joder siempre ojalá poder ir con es de Puebla ¡ah! que bonito es Puebla de Puebla y luego hay dos chicas que viven que viven en México pero que estudié un curso con ellas aquí y son maravillosas y están ahí trabajando pues una en tele otra en teatro tal no sé qué y me encantaría ir a verlas además se cajó una hace poco ojalá ojalá ir a México tío ojalá ir pronto de una escúchame mira te hago una pregunta bueno te hacen una pregunta que es tu motivación que tú digas joder quiero ser como él o ella ¿tienes a alguien que te motive y digas me visualizo como esa persona en algún momento? es que yo creo que es un mix ¿no? o sea veo cualidades en distintas personas con la que yo amasaría a una personita y diría escúchame conviérteme en esta pero pero con una persona en concreto es que no lo sé es que me gustan tantos detalles de es que no lo sé una persona pues si son varios puedes decir varios sin problema es que hay gente de la que admiro su capacidad de trabajo lo que pasa es que si digo a aquellas personas no vais a saber quiénes son pero yo que sé mi primer jefe que sigue ahí currando televisión española que lleva más años que la puerta de televisión española o sea es una cosa de locos sigue currando yo creo como el primer día o más o sea que trabaja por él bueno es que te digo lo que hace en un programa de deporte de fútbol el que tiene televisión española bueno él edita dirige presenta hace guión va conectado con el regidor todo el rato porque o sea rige en paralelo con el regidor oficial y monta vídeos o sea y coordina la agenda de la gente o sea se hace de secretario cosa de locos entonces la capacidad de trabajo que tiene esta persona me bueno me encanta después mi mejor amiga mi mejor amiga super polifacética pero es que además tiene una vida social que es una locura ¿vale? ella es capaz de entrar a currar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana estar currando hasta las 10 de la noche quedar contigo para cenar y al día siguiente otra no sé le da tiempo a todo pues eso me encanta de ella yo no soy capaz es que te diría muchísimas personas joder que acogería un poco de cada una ¿no? es como es que toda la gente se aprende ¿sabes? hay un dicho hay un dicho que a mí hasta el día de hoy me ha marcado entonces ¿quién es Salomón? ¿no? el de la Biblia sí que dicen que era un rey muy sabio bueno no conozco mucho no conozco mucho de la Biblia pero sí pero a ver pero todo el mundo dice que Salomón era un rey muy sabio hay un dicho que yo siempre lo llevo conmigo y dicen a un Salomón que tanto sabía él de los niños aprendía es que es como nadie tiene nadie es perfecto a menos que seas Ibai ¿sabes? no incluso Ibai es tan guay y lo hace tan grande porque seguramente está abierto a seguir aprendiendo de la gente que tiene a su lado de la gente nueva que conoce etcétera ¿sabes? el no decir no, yo ya estoy aquí ya he llegado me he coronado no necesito aprender de nadie porque soy el top 10 que la gente aprenda de mí y eso no mira, aquí dicen que aparte del fútbol ¿qué otros deportes te gustan? pues mira yo he jugado bastante tiempo al básquet me gusta el básquet y el atletismo me gusta bastante también yo que sé me quedaría con si no si no es el fútbol yo creo que básquet y atletismo uff sí yo creo que sí yo creo que sí el básquet a mí también me encanta es verdad que por que por trabajos es que al final he estado siempre con el fútbol o casi siempre pero bueno mira, por ejemplo el tenis que sí que me ha tocado currar el tenis no es un deporte que a mí me llame mucho la atención por ejemplo Ibai va a dar las campanadas junto a Ramón García y con eso se ha pasado Twitch eso es verdad eso es verdad eso es verdad este año da las campanadas Ibai madre de mi vida es un loco es un loco si no fueras presentadora de deportes ¿qué te hubiera gustado trabajar? buah en mil y un es que mira tengo un problema yo uno de mis problemas y pienso mucho en esto y yo creo que ya lo he hablado con unidad me fastidia mucho pensar en todo aquello que no voy a hacer o no voy a hacer por elegir otras cosas esto es una cosa que a mí me raya muchísimo las cosas que le agradezco a Twitch porque yo ahora mismo estoy viviendo la vida de otra persona y yo digo de repente yo he dejado mi cuerpo en un sitio ahí están sabe Dios que está haciendo me he metido en el cuerpo de otra persona y estoy siendo creadora de contenido en Twitch ¿vale? entonces me parece increíble esta posibilidad pero soy una rayada con este tema soy una rayada entonces me hubiese gustado hacer mil cosas de hecho cada vez que conozco a alguien que hace algo y digo ostras que pasada digo es que ya no me da tiempo si elijo esto es que ya no me da tiempo no me da tiempo mira por ejemplo ahora sin ir más lejos Janis que es un chico que está aquí y es un chico que está mucho con nosotros y tal está muy vinculado con el mundo del póker entonces él me va tirando data y me va enseñando cosas me parece un mundo fascinante fascinante el del póker digo tío es que yo 10 años atrás podía haber dedicado a esto porque tío me llama muchísimo la atención luego el doblaje soy una ya te dije que soy una tarada de las voces yo me enamoro de las voces y me hubiese gustado tirar por el doblaje es una cosa que no descarto no descarto porque ya que estoy en Twitch escúchame la siguiente vida puede ser actriz de doblaje no descarto ¿tás a tiempo? que sí que sí que yo visto lo visto ya a saber a saber dónde acabamos ¿qué más cosas? no sé Mil me llamaba mucho la atención hacer campañas todo el rollo este creativo me gusta un montón no sé muchas historias demasiadas ¿sabes? demasiadas que me rayan me raya esto esto es malo ¿ves? es una cosa que tengo que es muy tengo que tengo que tratármelo porque todo el rato pienso en las cosas que voy a dejar de hacer o dejo de hacer por elegir otras el rollo del tiempo y todo esto soy un poco frique está bien ni te rayes a ver es normal es normal la verdad ah que va a ser jugadora el profesional dice ¿no? jugadora de LOL profesional Ainhoa me llama tanto la atención ¿de dónde conoces Ainhoa? Ainhoa pues la conocí en Madafucking la conocí en Madafucking ella sí que yo creo que tenía más relación con Koli y así y yo pienso que fue Koli la persona que que la introdujo así con nuestro grupito y tal y ahora pues estamos casi todos los días dando tiritos por Counter Strike Zeynoa mira ves shootería en avanzada me encantaría verme dedicado en otra vida ser jugadora de shooters profesional me parece que tengo que tengo style una cosa que llegó muy tarde eso no se pregunta Juanchava a ver pero si me interesa ¿a qué equipo de fútbol le vas? pongo algo de polémica ¿de qué equipo? el Real Madrid ¿qué dice? a ver yo he trabajado para el Real Madrid también no lo voy a negar y no no hice fake en ningún momento no fue fake o sea yo trabajaba ahí y lo sentía lo siento pero yo soy de Rebetis nomás por mi Dieguito que grandísimo que algún día le va a pegar el bombazo ahí en España eres del Betis eres del Betis eh sí mira qué camiseta tengo ahí ¿qué dice? no lo pienso ver ¡ah! a ver es que tengo dos pero la otra no la he enseñado todavía no la quiero enseñar ¡ah! la he visto la he visto y la he visto ¡ah! está guapa espera que te la trae ¡ay! ¡pero cuánto mide! yo pensé que era más alta ¡no! está guapísima ¡qué envidia! no, yo con mi camiseta otro tesorito yo con mi camiseta del Bayer Leverkusen de Chicharito ¡chale! es de que casualidad tío es preciosa ¿eh? tienes un fungo gigante ¿no? me acabé surgiendo una duda ¿eh? dime ¿cuánto mides? 1,76 estoy muy alta a mí me ha parecido que estás muy pequeña ¿pequeña? sí, sí muy alta no, no yo estoy muy pequeña aquí en cámara aquí en cámara no tal no tal pero soy a ver es una altura bien mira me sacas dos cabezas soy muy alta soy muy alta siempre siempre he sido muy alta una cosa que a mí me gusta ponerme un tacón y no siempre puedo ponerme un tacón podría pero no siempre me lo pongo ¿te parece si te damos el carisma? carisma 15 15 15 está bien 18 no, no 15, 15 16 18 17 venga venga 17 sí 20 es una sobrada 17 venga 17 17 pero no 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 lo sé para el resto ¿eh? pero a ver ahora voy a sonar a flipada después de contarte aquí mi vida soy una persona a la que me gustaría conocer ¿qué dices? si no fuese yo sí a ver ahora he sonado flipada que sí mira que te tengo que aplaudir algo ¿eh? sí tienes un carisma de locos ¿cómo te lo confirmo? he estado más nervioso con gente que ya conocía yo aquí que contigo o sea contigo me sentí como sí te di buen buen rollo ¿qué? sí, sí o sea me sentí libre siento que pude hablar como si nos conociéramos de toda la vida ¿sabes? qué guay me gusta me gusta a ver y eso me agradó y es como es que yo decía es que va a estar graciela es que va a estar graciela y es más que nada como un a ver con Tomate ya he convivido bastante hemos jugado juntos y tal con Cody con Cody lo conozco toda la vida a Cell también a Laurita también y era como o sea primera vez que voy a tener a alguien con quien no he tenido contacto y era como a ver si no lo hago mal tengo miedo a lo mejor no sé no sé ¿sabes? pero es que eres súper buena onda por qué guay bueno bueno entonces me diste la confianza y la verdad estoy muy cómodo estoy muy muy cómodo no a ver es que igual parece que sonaba por eso te dije cuando te di el 3 y vi lo demás te digo seguro que luego en otras te van pero bueno o sea que no es de verdad que no es una cosa de flipada es una cosa de joder si no fuese yo es una persona que jol me molaría conocer pero porque tío yo no sé por qué o sea porque pienso que soy no sé tío me gustaría conocerme si no fuese yo encantada de conocerme nada de locos y una flipada suena fatal yo sí estoy encantado de conocerte te aplaudo suena muy mal pero soy buena soy buena persona y las buenas personas solo una mala persona dice que es buena persona mira ya vamos entrando a la última parte va porque para que te vayas a dormir porque pues así a ver suena feo pero a ver yo sé que es tarde en España ¿sabes? te quiero hacer unas preguntas dice Janis nuestro Janis 6% de humildad 94% de streamer hijoputa madre mía estoy mirando como te quiero tu comunidad eso es muy bonito que si tienes una comunidad solo un amor no la estoy corriendo no la estoy corriendo pero ellos ellos me hatean y me aman a partes iguales mi comunité me hatea y me ama a partes iguales yo creo es precioso malditas comunidades que nos odian pero nos aman al mismo tiempo es como maravilloso las dos caras de la moneda besanos chicos todos ustedes merecen un corazoncito ahí tienen un corazoncito en el chat que se lo merecen para ustedes mismos mira que de amor os manda mira que cielo es y la troleamos dices y me trolean bastante ¿tienes proyectos en el futuro? proyectos todo en el aire y todo enfocado en la televisión yo lo que no quiero es coger algo que me bueno no puedo decir coger aquí calla calla no no si puedes sin problema no puedo tomar algo no si aquí no que se me no puedo tomar algo no puedo aceptar ahora mismo no aceptaría algo que me hiciese renunciar a lo que estoy haciendo ahora Twitch entonces tiene que ser algo muy concreto porque colaboraciones así porque no no renunciaría de ninguna manera a lo que estoy haciendo ahora es mi apuesta estoy feliz me gusta y no renunciaría a esto y sé que hay muchos proyectos que implican eso dejar esto sí entonces entonces eso no quiero y ¿es arriesgado? sí pero estoy en un momento en el que lo puedo hacer también y creo que tengo que seguir mi corazón en esto de hecho nunca rendirse ¿sabes? sí Twitch está hecho para los que se caen y se vuelven a levantar sí no pues de locos seguramente tenga que compatibilizarlo con cosas que puede que surja pronto pero no cogería nada no aceptaría nada que con lo que tuviese que romper con esto y ¿cómo te ves de aquí a dos años? ¿de aquí a dos años? o sea ¿cómo te visualizas? mira es que mi vida en unos meses ha cambiado tanto soy otra persona como te dije que igual dentro de un año soy otra otra diferente también es que esto es muy loco dos años por dios digamos sigues aquí en Twitch hasta aún no te visualizas llegar aquí en Twitch ah no no yo sí yo pretendo o sea me parece modo de vida que tú puedes es que no veo jubilación en Twitch somos generación Twitch no veo la jubilación es como los actores y las actrices pueden seguir haciendo papeles con 80 años igual cambias tu contenido porque te apetece hacer otra cosa pero yo no veo no veo un límite igual claro es que piensa que tu comunidad va creciendo contigo no le va a gustar lo mismo que veía con 10 años a lo que veía con 20 o luego con 40 igual quiere crecer contigo y hacer otro tipo de cosas no yo qué sé es que pero no veo un límite en la edad eh nada al revés y eso es muy bonito y por ejemplo eso en televisión no ocurre y en otros medios sobre todo en la televisión uff pero ¿te visualizas? o sea ¿dónde te ves? no, no que yo me veo aquí en la plataforma igual no bienvenido a la comunidad la mejor comunidad del mundo agarre los tinteres que nos vamos Janis no, de loco no, pues ¿quién lo diría? me dicen tengo una pregunta si te llama Barça TV para trabajar aceptaría mira, ni Barça TV me llamaría ni yo entregaría mi currículum ni mi videobook en Barça TV no tiene sentido no tiene sentido nos amaremos en la distancia Barça TV y Real Madrid TV hay gente que le gusta ver el mundo arder sinceramente tu color de cabello dirías que es como castaño oscuro ¿no? sí, es castaño oscuro sí es que ahora con esta luz esto se ve como bienvenido a la comunidad Danonina la mejor comunidad del mundo agarre los tinteres que nos vamos Zap las ofreces son una flipuye y pues alguna manchica queda por ahí más o menos dirías que de este color ¿te parece? sí sí las orejitas grises ¿no? como tu ícono venga va perfecto estoy en la parte coloring ahí me dices ya después las sombras y yo a ver el dibujo probablemente no lo terminamos aquí en el podcast y ya lo terminaré yo fuera de pero que sepas que va a ser en redes sociales y a pesar de que nosotros estamos dando un puntaje tu comunidad se tiene que encargar de ellos cómo te visualizan a ti porque también esto tiene que ver con la dinámica que a mí me gusta que el streamer haga su autoconclusión de que diga yo soy tal tal y tal pero a mí me gusta que tu comunidad también diga no es que tú te das 17 en carisma yo te doy un 20 o no yo te doy un 5 pendeja a ver hay de todo hay de todo hay haters pendeja y todo es porque estamos en México yo sé decir gilipollas además a ver cómo lo dices gilipollas mira escúchame es madrileño de toda la vida es madrileño de toda la vida que sepas que la pronunciación así yo la sé de coli ¿ah sí? sí, sí yo rodeaba mucho con coli y coli me decía bienvenida bienvenida a la comunidad de Anonina la mejor comunidad del mundo agarra los cinteles que nos vamos bienvenida a la comunidad Anonina la mejor comunidad del mundo agarra los cinteles que nos vamos Mamma mía, te están dejando sordo ¡Venga, otro sub más! ¡Vamos a reventarle los oídos! ¿Pero qué dice? Vamos a reventarle los oídos ¿Color? ¿Colores? ¿Qué colores te gustaría que llevase tu armadura? A ver, el amarillo y el negro me gustan mucho Yo sé que el amarillo no queda bien Y que a la gente el amarillo le parece mala suerte y todo esto Pero a mí me gustan, el amarillo y el negro me gustan mucho Ahora, claro, es que mi pelo igual no te pega mucho, yo qué sé Tú igual como diseñador dices, madre mía, hasta tiene el gusto en el culo No, no, ¿qué dices? Es perfecto, mira, amarillo Le ponemos amarillo a los toques de metal Claro, amarillo, negro, gris oscuro, ¿sabes? Amarillo a los toques de metal, así, ¿sabes? Bienvenido a la comunidad de Anonina, la mejor comunidad del mundo Agarre los pinceles que nos vamos Vamos, vamos Mira, Yanis regalándose a mi comunidad y mi comunidad le da la suba a Yanis, ¿sabes? Qué grande, qué grande Muchas gracias, chicos, de verdad Mil, mil gracias, que me hace muy, muy feliz Chicos, estoy muy contento, que es uno de los mejores podcasts que he hecho, ¿sabes? Oh, tan tierno, nos quiere ya Nos quiere ya Nos han ganado un poquito de su cuore ¿Qué dice? La verdad es que sí Señala un pedazo de mi cora Esta señorita es maravillosa, chicos, síganla Y si no la seguían Somos poquitos, pero síganla, síganla, chicos Somos poquitos, pero podemos dar mucho gusto Está muy guay, ¿eh? Estas charlas están muy chulas Muy buena charla, a menor que tres Vamos, me he reído, he llorado, o sea, ¿qué más quieres de mí? Todo, todo en uno Todo en uno Nada, de verdad que estoy contentísimo, de verdad Muchas gracias por haber aceptado la invitación Y me parece muy original lo de las puntuaciones Me parece muy original, ¿eh? ¿Y la suerte? ¿Estuviste en el lugar indicado, en el momento indicado? Sí, casi siempre lo estoy Tengo suerte, en general A ver, bueno, suerte, yo qué sé Suerte, vamos, vamos a equilibrarlo Porque no tengo suerte en todos los aspectos de mi vida Pero hay muchas veces en las que considero que he estado en el momento oportuno En el sitio oportuno y todo esto Y eso es suerte pura y dura 15 No, 10, 10, venga, 10 ¿10? Es que ahora cambiaría lo del 12 ¿A qué me puse el 12? No, no, así está bien, 10 Sí Es que te pusiste 3 en inteligencia Sí, sí, pero es que no lo cambiaría No No, 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 así lo dejo, perfecto Uf, va a salir bajito, ¿eh? A ver, 10, 20, 40, 50 60 62 Uf ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? Bueno o malo A pruebas, a pruebas Vamos 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 Quiere decir que Hemos aprobado Estás lista para combatir, ¿sabes? No eres la más poderosa Puede ser la más poderosa con el tiempo, sí Pero de momento podemos decir que puedes combatir Sin que nada te detenga Bueno, bien Vamos Vamos avanzando Progresa adecuadamente que se llama, ¿no? Claro Ahora Viene una de mis partes favoritas de esto A ver Mi parte favorita El nombre Ponerme El nombre El nombre El nombre Porque a mí me gustan mucho los seudónimos que se pone la gente Uh, pero claro Esto es súper difícil El flipado de De Tomate dijo Yo soy el rey de reyes Ponme Tomate King Rey de reyes ¿Sabes? Es grande Tomate es el mejor Sí, sí A ver ¿Qué tipo más gracioso Tomate, eh? De hecho que sí Muy grande A ver Eh Dios Aquí sí que necesito ayuda Chat Graciela Wolf Claro, no Pero Graciela Wolf Graciela es el nombre Eso da igual Eso es el nombre En seudónimo Claro Es el nombre Dicen Para mí Esa 62 Es materia perdida Vale Pues Sí, sí, sí Lo tengo La no streamer ¿Qué dices? La no streamer La no streamer Sí, sí, sí Esto es como que yo Me iban dando puntuación Según avanzado Porque claro Como ellos me vieron No hubo una progresión Yo no conocía este mundo Y de repente Entré con alguna noción Yo Me parieron Y tal cual En pelotitas Estoy aquí Entonces Era como Bueno, venga Ya tienes un más 35 de streamer Tal Ya te estás rozando El 70% de streamer Tal No sé cuánto Entonces vamos progresando La no streamer Me gusta Sí Me gusta, eh La no streamer Pero que hice Pero que hice Espera Mira Y el fondo ¿Cómo lo verías? Eh Uh, a ver Para buscar una imagen Indicada Así como tipo cueva Una cueva Tipo cueva ¿Te parece? Porque mi comunidad O sea, mi discord y tal Somos la Es la cueva La cuevita La cueva de los lobos Tal, ¿sabes? Entonces tiene Tiene rollo Tiene sentido Espera Ya encontré una cueva Y le pega además Al lucazo Le pega al estilo Que está haciendo Gua con la katana Qué pasote, eh Y después Yo haré Gua, 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 gua Ya que lo termine Le hago la oclusión Las luz y todo Y De locos, de locos, de locos Muy guay Me mola muchísimo Cuando termine el dibujo Te lo pasaré Con todo y todo, ¿sabes? Sin fondo Eh, completo Lo voy a poner en Twitter Para que la gente Te califiquen ellos mismos Lo que piensan de ti Y tal ¿Por qué? Porque también sirve Que veamos lo demás ¿Sabes? Mola mogollón Mola muchísimo, tío Y muchas gracias Por ese tren de hype Chicos, de corazón Eh, mil mil gracias La verdad Eh, que siempre Doy gracias por el apoyo Porque no saben Lo mucho que nos ayudan A todos en general A cualquier streamer Que apoyo Chicos Muchas gracias Por los subs y eso Pero Y yo estoy seguro Y Graciela no me dejará mentir Que también se le da Muchas gracias Al apoyo que recibimos Cuando nos dicen Cosas bonitas y tal Que realmente cuentan Bastante para nosotros Porque nos ayuda A seguir adelante Levantarnos Porque es difícil La gente cree que es fácil Pero no A veces es difícil Porque a veces Te desanimas A veces Y cada palabra bonita Que dicen Pero porque somos humanos Y estamos aquí Todos los días Y te juro Que por muy buena cara Que veas A la gente Everyday Seguramente En el día Le habían pasado cosas Y llegué aquí Y tú le digas Una palabra bonita Y le cambias el día De hecho Me ha pasado Bastante veces A mí Muchas más De las que me imaginaba De hecho O sea A mí el rollo Estoy Para mí A cada persona Es un mundo Es verdad Que hay gente Oye que estará mal No le apetece Abrir stream Y cada uno Se cura Como puede Y sabe A mí me ha pasado Muchas veces De estar Muy mal Un día Y de repente Que el stream Me cambiase Por completo Y acostarme Con otra sensación Totalmente diferente Sí Que te suban el ánimo ¿No? Sí Es precioso Pues Mi querida Graciela Estamos llegando ya Al final Yo el dibujo Lo terminaré Fuera de cámara Vale Está muy lindo Lo terminaré en stream Pero Ya fuera podcast Y solo me quedan Dos cosas Dime Dime Número uno Antes de que te vayas Esto es una cadenita Si se rompe Pues ya tengo gente En espera Me gustaría Que me dijeras El nombre de dos personas Que te gustaría ver aquí Que le hicieras Esta charla Este dibujo Que se dieran ellos Su puntuación Vale Me dijiste que habías Roleado con Con Goez ¿No? He roleado con Goez Sí ¿Voy a nominar a Goez? Goez ¿Voy a nominar a Goez? Voy a nominar Mira Una persona Que yo creo Que le pega Esto un montonazo ¿Tú conoces A Don De Gentes? La verdad No Puedo conocer Escúchame Vas a flipar Con esa voz No te lo imaginas De verdad Que te hable Molaría que la escuchases Antes de verle Uf ¿Qué voz tiene? No te lo Es que vas a flipar ¿Pero cómo dijiste Que se llama? Don De Gentes Don De Gentes ¿Así lo busco? Tío Tiene una voz Que te vuelves Estará A ver ¿Estará en YouTube Si lo busco? Ah bueno Goez Claro Goez ahora no puede Porque está en la vivineta Está de viaje por Europa No podría ahora Pero ¿Dónde Gentes? A ver ¿Me dices? Pero ¿Qué tiene? O sea ¿Qué tiene la voz? Que es una pasada Su voz Es de Anuncio De doblador Es una locura Tiene una voz Que flipas Yo es que soy mi friki De las voces también Pero tiene una voz Espectacular Ya verás Y le pega mucho Esto Pienso Eso que le va a gustar Pues con todo el cariño Del mundo Claro que sí Hablaré con ellos Y tal Y Sigo Y es que claro Como está de viaje Si no puede lo que sea A Nori ¿La conoces Nori? Bueno es otra chica Que está mucho con nosotros Nori Ler Sí 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 la conozco ¿La conoces? Sí sí Pues si tal A Nori Ya va va A ver no la conozco O sea en plan de No hemos tenido una charla Pero sabes quién es He roleado con ella en algún punto Y creo que me sigue en Twitter Y la sigo en Twitter Entonces Sí En Forasteros Perfecta Es que Yo he conocido mucha gente En Forasteros de hecho Es perfecta entonces Noriui Noriui Sí sí Claro pues hablaré con ella Y de gente también 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 No no pues de locos De locos Pues ya está Dos invitados Pues Pues muchas gracias De verdad Mil gracias por haber aceptado la invitación Y haber venido De verdad Qué bueno que te lo pasaste bien Que esa es la intención Que vengan Y que no solo sea una charla normal Y que Quiero que Que se sientan bien De verdad Mil 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 gracias Estaré siempre eternamente agradecido No puedes ser tan majo También te digo No puedes ser tan majo Muy guay Me lo he pasado muy bien La verdad Estoy muy a gusto Me parece una idea Ya te dije Muy original Lo que haces me gusta mucho Y estas charlas A mí me flipan Yay Pues Así que nada Espero que te vaya muy bien Vete crecer Y que no sea la última vez Que estemos en contacto Te deseo a lo mejor De lo mejor Un besito muy grande A tu comunidad también Unos cielos Que he estado viendo Mensajitos por aquí también Vale Un abrazo Chao Adiós Pues chicos Ahí lo tienen Ahí lo tienen Menudo Menudo podcast Acabamos de hacer hoy Menudo podcast Es una persona maravillosa Graciela Mira que yo pensé Ya había visto Algunos de sus streams Y tal Y estuve investigando Porque pues tampoco puedo llegar Sin saber nada de la persona Y es una persona maravillosa Y hablar con ella Es que Es que Es que me rompió Es que La señorita es Maravillosa como persona Eh Ha sido Muy 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 bonito Eh Muchas gracias de corazón Muchas muchas gracias de corazón Chicos Eh Si Graciela es muy buena chica Si 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 Eh Pues terminaremos el dibujo Quieren que lo terminemos Aquí en stream O lo termino fuera de camps Y Nos ponemos a hacer algo A ver Yo creo que lo podemos terminar Aquí en directo A ver Si si Lo terminamos de una vez No A ver como queda Y ya lo subimos de una vez Ah Cierto Hay que despedir esto Para youtube Chicos Para subirlos Eh Chicos Muchísimas gracias A todos los que se pasaron Por aquí el día de hoy Esto se sube a youtube No lo promociono ni nada Eh Simplemente lo va a subir Y ya está Por ahí me gusta tenerlos ahí guardados Pero pues si por algún Nacer del destino Llegaste al podcast en youtube Y te gustó Eh Pues puedes suscribirte Dale manita arriba Eh Muchísimas gracias De corazón Por todos los que se pasaron Por el podcast en vivo Besos a todos chicos Chau 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 Adiós Chau 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 chau